Soy Xavi Rolano, responsable del laboratorio de Sudáfrica de Incendio. En nuestro laboratorio lo que hacemos es diferentes tipologías de ensayo. Tenemos desde la reacción al fuego, en el cual comprobamos cómo un material o producto se comporta frente a un incendio, en términos de calor liberado, humos generados o propagación. Por otro lado, también tenemos en términos de resistencia al fuego, en los cuales comprobamos el tiempo en minutos en los cuales un sistema constructivo es capaz de soportar un incendio, en términos de aislamiento, integridad, radiación o resistencia a cargas. Y finalmente también tenemos ensayos de propagación frente a incendio, en el cual comprobamos, una vez que un incendio sale por una ventana, cómo se propaga a través de toda la fachada, tanto en vertical como en horizontal. Además de los ensayos normalizados, también realizamos ensayos a medida o ad hoc. Luego también ofrecemos otros servicios, como pueden ser las evaluaciones técnicas, que además de hacer la catolición de los productos, hacemos también el control de producción y hacemos una certificación de sistema producto contra incendios. Y finalmente también tenemos otros servicios, que son, por ejemplo, las EXAP, o las evaluaciones técnicas, en los cuales a partir de un ensayo obtenemos su campo de aplicación extendido. Nuestros servicios están dirigidos principalmente al sector de construcción, en el cual podemos trabajar con fabricantes, constructoras, arquitecturas. Luego también tenemos un mercado importante en el sector transporte, en la parte de ferroviario y naval, tanto en compartimentación como en materiales de revestimiento. Y finalmente también nos estamos dirigiendo al sector energético, en el cual trabajamos principalmente con fabricantes de plásticos que envuelven los sistemas eléctricos. A través de los servicios que ofrecemos, somos capaces de ayudar a nuestros clientes a comercializar los productos y a exportarlos a diferentes países, porque hacemos evaluaciones tanto con normativa europea como internacional. Y luego, por otra parte, también ayudamos a aquellos fabricantes que están haciendo nuevos productos o nuevas formulaciones a que mejoren sus prestaciones frente al fuego desde el desarrollo. ¿Por qué Tecnalia? Tecnalia porque al final tenemos una experiencia de más de 15 años, tenemos un ámbito de conocimiento normativo, luego también tenemos un equipo multidisciplinar que nos permite abordar diferentes problemas desde ámbitos muy distintos. y luego finalmente porque tenemos un rigor y una profesionalidad que valoran nuestros clientes.